No te había rapado nunca? No, pero no Pues este también No, por todo No, por todo No, 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 no No, 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 no Chorita, hazme quieto, hermano A ver, hazme quieto, si sientes tu gorro Hostia puta Que grande, tío Escucha, por favor Escucha, hermano Este año, este año Estás espectacular Hasta pa' ese Hasta pa' ese La verdad que tienes unos cuantos roces por ahí, eh A ver No, no Guándalo pa' Guándalo pa' alguien Toma Te ha hecho el río 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 Te ha hecho la madre Te ha hecho la puta madre, tío ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se ve?